Bueno, bienvenido Runners a un nuevo review. Hoy les voy a estar explicando cómo bajar música a tu dispositivo Garmin Music. El ejemplo lo vamos a estar haciendo con un Forerunner 245 Music, pero va para todo. Puede ser un Venus X Music, puede ser la línea Forerunner 745 y todos los dispositivos que tengan almacenamiento interno para música. Estamos haciendo este video porque me preguntaban, ¿sacaría? En realidad compré el Forerunner 245 Music y no tengo cuenta en Spotify Premium. Bueno, lo que tienen que hacer es volver a, digamos, tener música en formato MP3. Y ustedes, por ejemplo, yo acá hice una carpetita chiquita con tres canciones, puse música Forerunner 245 Music. Y lo único que tienen que hacer es sacarse el reloj. Es muy simple, es un videíto cortito, pero que les va a dar mucho resultado. Esta, además, tenía canciones viejas ahí. Ven una de Ricky Martin, hay tres o cuatro temas que bajé para el ejemplo. Enchufan directamente el USB. Acá yo ya lo tengo enchufado. Y vamos a enchufar el reloj. Cuando le enchufamos el reloj, automáticamente va a reconocer una unidad. Ahí la tienen. Así es como tienen, lo muestro en detalle cómo les va a mostrar la unidad y el almacenamiento. Ahí ven que tenemos 3,45 GB en el dispositivo, ¿sí? El Forerunner 245 Music. Damos doble clic y ahí tenemos cuatro carpetas. Dejamos todo tal cual para no hacer líos porque dicen sacarias que, o sea, solo se tienen que centrar en esta carpeta. Que por lo general, va, por lo general no, viene vacía, ¿sí? Acá es donde ustedes tienen que copiar las canciones. Yo acá, por ejemplo, le puse Ganga Style, como les digo. Era para probar el ejemplo, probarlo y después comentarles a ustedes si anduvo perfecto. Ahí tenemos una de Pitbull, Ricky Martin y el Ganga Style, ¿está? Y la copiamos ahí en esa carpeta de música. Después lo que tenemos que hacer únicamente es ir directamente al equipo. Ahora les voy a mostrar. Acá estamos de nuevo. En la pantalla, pero yo ya ahí lo tengo variado con los auriculares. Así que estoy, le puse los TOS OT10. Y directamente nosotros, los widgets, vamos a ir al de música que se encuentra en la pantalla principal. Y ahí van a ver, ¿ven? Ahí si le doy Play, ya empiezo a escuchar la música. Ya estoy escuchando la música en el equipo, ¿está? Con este lo paramos y con este volvemos para atrás. Y si queremos proveedores, como les digo, que no es el ejemplo. El ejemplo es justamente para todo aquel que no tenga Spotify Premium, ¿sí? Pero si ustedes quieren, vamos a volver de nuevo. Vamos a ir al tema de la música. Al widget de música. Y ahí presiona unos segundos y nos pone proveedores de música. ¿Está? En proveedores de música, si nosotros entramos, tenemos Spotify, Deezer. Y acá ustedes tienen que poner mi música. Mi música va a ser lo que les dije recién. Va a tomar la música del almacenaje. De esas tres canciones que les puse ahí. Pero podemos cargarle hasta 500 canciones en formato MP3. Y después reproducirlas acá. O sea, ustedes lo que tienen que hacer después es, como les digo, venir acá y en vez de seleccionar Spotify, como aquellos que tengan Spotify Premium o Deezer, vienen acá, ponen mi música y ya les tiene todas las canciones que hayan grabado. Y después, bueno, directamente con este van pasando las canciones. Ahí tenemos el Ganga Style. Con este le damos Play. Ahí yo estoy escuchando el tema. Ahí lo paro. ¿Está? Ahí lo pongo en pausa. Y con este volvemos a pasar la tercera que era la de Enrique Iglesias. ¿Está? Es un video simple. Es un video que les va a solucionar bastante. Porque me venían diciendo, Zacarías, ¿cómo hago? Tengo el equipo con música y no lo puedo usar. Bueno. Bajen canciones en MP3. Hay muchos programas también en internet que les va a permitir convertir. O sea, de YouTube a MP3 y demás con las canciones que a ustedes más les gusten. Y de ahí las traen y las levantan acá. ¿Está? Bueno, espero que les haya gustado. Es un video, como les digo, cortito. Pero muy, muy, muy útil para aquellos que quieran cargarle música en el dispositivo sin tener Spotify Premium. ¿Está? Bueno. Soy Zacarías Prada, como siempre. Profesor Nacional de Educación Física. Pueden seguirme también en mis otras redes. Universo Gym Argentina es la fanpage. Y Universo Gym Zacarías es lo que es el Instagram. ¿Está? Así que bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta o pedidos también me pueden preguntar al WhatsApp. 116-286-9034. ¿Cómo me ayudan? Dándole muchos likes a los videos, compartiéndolo con sus amigos, en el caso que tengan algún dispositivo de este estilo. Y, bueno, mirándolos hasta el final. Así que seguramente nos vamos a ver en otro video. Y estamos ahí pisando los 10.000 suscriptores. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias.